Casi, bueno veo sacud sna! Muchas� Treasure. Recuerda dejarse un nerf a montecir. Gol. No puedo dejar ningún dinero de aquí. Eso es ankle! nausea comes up ¿Qué mi favorito? ¿Qué la está pasando? ¿Qué la agüita? Aquí está Mi querido Arthur, espero que esta letra te encuentre bien. Quiero agradecerte por tu ayuda con Jamie. Jamie, él y el padre todavía están discutiendo, pero entiendo que Jamie está pensando que voy a volver a la escuela. ¿Eso ha pasado? Yo creo que has salvado su vida y todos somos realmente agradecimientos. ¿Qué es eso? He hecho una mierda de mi vida, de vez y de vez. ¿Por qué no puedo cambiar y ser la mujer que quiero ser? ¿Por qué no puedes cambiar y ser un hombre? Tengo dislexia, había leído otra cosa. La vida es muy confundida y veo ahora que no estoy muy buena en ello. Estoy miedo de que nos hemos llegado a otro maldito. No es mi culpa, pero necesito tu ayuda cuando estuve en el hotel de San Diego. Oh, Arthur, I know it is wrong to ask you, but I have nobody else, and for what we once had together, I beg of you, even though I am ashamed to do so. Nunca voy a hablar de ella, pero túujemy tu historia, Mary. Google Maps Bueno, tú terribly tremendo el trámite de Santa N future. Y muy divertido, por eso vengo a hablar de ti. Te first sighted asogemonos por було tuo. ¡Ah! ¡Tienes que huir de aquel whisky! Buenas tardes. ¿A quién prefieres? ¿John o Arthur? ¿John ha sido el personaje de mi infancia? ¿A quién prefieres? ¿Qué pasó? ¡A quién le pudo! No, 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 no No, 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 no. ¿Cuál es tu problema? Si, 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 si. ¿Cómo se hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que decirte si no te sientes que destruiré tu propia casa. ¡Arthur! ¡Arthur! ¡Cállate! ¡Habéis venido! Sí, he venido. Entonces, ¿qué necesitas? Espera ahí. Estoy llegando directamente. Arthur. Hola, Mary. Viste. Sí. Cuando te llamas por mi, voy a venir. Oh, Arthur. ¿Qué pasa? Padre. Tu padre? Yo soy más grande de lo que pensé. Te pregunto, Arthur. Sé que tu padre no era... ...mucho a ti, pero... ...pero seguro que no puedes odiar a un hombre por la pena... ...de amar a su hija... ...y queriendo mejor para ella... ...no... 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 ...no. ...no... Tengo que ir muy lejos ahora. ¿Puedes ayudarme a tratar de salvar tu padre? Venga. ¿Dónde podemos encontrarlo? Dice que iba a ir a las stables de Theodore Eckhart. Algo sobre un hueso. Está abajo por la agua en el distrito de guardia, en el jardín. ¡Vamos, hombre! Tienes que ser una mierda pomposa, Arthur. No te suena. ¿Puedo dejarlo a tu padre? Dejame a tu padre solo. Él sufre de suficiente. Bueno, supongo que puedo tomar un poco de consolación en eso. No, Arthur. Debería haber salido de ti hace años. Pero no. No, no. Pero... Bueno... No lo sé. ¿Puedo pensar que él es bueno? Estoy seguro. Me siguen diciendo que es un desgraciado. Un hombre de su estación tiene que caminar en algún viejo malo. ¿Estación? Normalmente está caiendo. No. 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 Then. ¿En la calle? Sí, en la calle. ¿Es tu calle? Solo salga de aquí. ¿Por qué? Le dije... Solo salga de aquí. Escucha, hermano. Estoy esperando a la señora. Es una señora buena. Ha ido dentro. Si no estaba esperando a esta señora, ya estarías muerto. Pero si continúes... ...me irritar... ...te voy a matar. Y hacer mis disculpas a la señora en tu casa. No quiero decir nada. No lo he dicho para mí. Disculpas. No, no lo he dicho. Tengo la mente... ...de matar a ti mismo. No. Ay, 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 por favor, venga a casa. Estoy cansado, ay, cansado. No soy así. Escucha, hermano. No es nada que se puede hacer. No es nada que se deshacerse. No es nada que se pueda hacer. Es un poco malo que se puede hacer. Lo siento, hermano. Es un poco malo que se ve. No hay tiempo, hermano. No hay tiempo como siempre. He went around the corner Wait, Arthur You can see why he had such a high opinion of himself We'll just follow the smell Arthur, come on He just went between those crates Don't lose sight of him Well, you know Come here Quick Mind where you go Mind where you go Sorry Do you think he saw us? I don't think so What did you say to me? I don't think so I don't think so I don't think so He just went left Down that alleyway What's he doing? Let's go find out Don't say I never showed you a good time I'm just glad you're here I don't think so 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 He's heading across the road No, this is kind of fun Shh Shh He'll hear you He just went left down that alleyway What's he doing? Let's go find out Don't say Don't say I never showed you a good time I'm just glad you're here What's he doing? What do you think he's doing? Well, he's either Waiting for a woman Of dubious morals He's trying to sell something So, Ashton, you got the money? Seems he's selling something Have you got the brooch, Mr. Gillis? Yes Here Here's the money That is beautiful The family heirloom That was mother's brooch Not any longer, Mr. Gillis Enjoy the money And should you need any more I can't offer you a loan At a very reasonable rate of interest No, thank you I've heard what happens to folks Who take loans from you It's not even his to sell It's just a brooch At least he didn't get himself killed You don't understand Mother left it to me You've sold my mother's brooch How could you? You That's theft Oh, speaking of thieves I see you found your outlaw again Hello, sir Have you been well? Daddy How could you? Mary, wait here I'll go get the brooch Don't hurt anyone, Arthur He'll probably kill someone Hey, you, Ashton Hold her right there No you, Is that a caballor? I'm ninguno Oh, I'm just one of my best It's locked up I'm always not a caballor Hey! Stop the caballor Hold her back here No lo sé, la verdad. ¿Me escuchas? ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! ¡Pero qué fallo?! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no...